Tengo amor con todo lo que duele Decir adiós a lo que más se quiere Dejaré de ti aunque me muera Porque yo creo que eso es lo que deseas Quiero más sentirme mal querido Tengo amor como cualquier mendigo Están besos abortados tus desprecios Cual planería y el descanso de tus besos Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me hable Tengo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la verdura y la tristeza De haber amado sin medida Tan maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra Tengo amor, tu alma fría y muda Tú sabes y sabrás lo que es ternura Y antes de morir a manos tuyas Regreso a ti y espero no Buscarte nunca Te dejo libre de hoy en adelante Aunque enloquezca en el intento de olvidarte No estoy de más en este mundo Ni soy un perro vagabundo Ya encontraré en la vida a alguien que me hable Que tengo libre ya de mi presencia Llevo en el alma la verdura y la tristeza De haber amado sin medida Tan maniquí de fantasía Sin corazón, sin alma, igual que una piedra No sufras y se puede Tú no sabes lo que yo pasé en vida Porque ella nunca me quiso Y tú sabes cómo la dejé Soltera y sin compromiso Siga por tu camino No quiero nadar contigo Me voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Si encuentras un amor que te comprenda Y sientes que te quiere más nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me iré con el sol cuando veras la tarde Siga por tu camino No quiero nadar contigo Me voy y te dejo libre Soltera y sin compromiso Buscarás otros amores Para saciar tu emoción Si te encuentras seguro Que sea como yo Empuja lo que te canto Vaya Los afirios Los afirios Ella le tocó esa vida Y se convirtió en señora Se vistió de la amargura Locura y solo nos salve el amor El milagro Que algún pedazo nos quede en la duda Señora a veces la vida Nos lleva hasta la locura Solo nos salve el amor El milagro Que algún pedazo nos quede en la duda Ay señora La vida es una sola Y lo hecho Hecho está Si te equivocaste No importa Sigue pararte No pasa nada Señora a veces la vida Nos hace ya ya Pero tenemos que seguir A la batalla Tienes que seguir gozando Que la vida se acaba Y nadie sabe cuándo Si una vez es la vida Nos hace ya ya Pero tenemos que seguir Y él A la batalla Ni siquiera te explicó No te habló ni del amor Él mintió Te engañó Y parreció Si otra vez es la vida Nos hace ya ya Pero tenemos que seguir A la batalla Trata de olvidar Son las cosas del destino Que tenía que pasar No llores más señora Ay como dice Así Así me gusta Ay J.Bish Acabaste Lo que hiciste No tiene persión de Dios Por eso Tus travesuras a la gente Se las cuento yo Y dice así En una botella Estuvo encerrado Muchísimo tiempo Un famoso mago Y con su varita Mática Convirtió Una señorita En señora De la noche a la mañana Por eso Resumo esta historia Con estas palabras Pollito tierno Pollito hermoso Cayó en las manos De un tramposo Y por eso Prendelo Prendelo Por goloso Y quémalo Prendelo Prendelo Por goloso Prendelo Prendelo Por goloso Prendelo Prendelo Por goloso Pollito tierno Pollito hermoso Prendelo 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 Por goloso Lo que te hizo Fuebo Chornoso Tramposo Prendelo Prendelo Y grato amor rompió sus alas Y grato amor manchó sus sueños Dice la viola, no te detenga y vuela Pero sigue buscando, sigue acabando y no temas Prensia Jocabich, dale candela a ese mago Salsa, salsa, salsa coño Todavía fue la respuesta cuando me dijiste Que lo nuestro se había terminado sin explicación Y ahora sucedió que de pronto te arrepentiste Que quieres comenzar de nuevo y todavía no Todavía no, todavía no Eso no sirvió tu vez, todavía no Todavía no Todavía no Eso no sirvió tu vez, todavía no No sé, porque pensabas que te traicionaba Que te traicionaba una mala pasada Te equivocaste y ahora sucedió Que de pronto te arrepentiste, que quieres comenzar de nuevo Y todavía no Y todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Todavía no Eso no sirvió tu vez Todavía no No sirvió tu vez, todavía no No sirvió tu vez Pero qué mal te quedó Eso no sirvió Cuando más yo necesitaba de ti Tú me dejaste, tú me dejaste a mí Pero qué mal te quedó, eso no sirvió Oye, oye Ya no te vuelvo a buscar, ya no te vuelvo a buscar Ya no te puedo mirar Pero qué mal te quedó, eso no sirvió Muchachita abusadora, tú eres una pecadora Pecadora Los saxophones Ata Los saxophones Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Ay, vete sola Ay, vete sola Camina y coge la cola Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Tienes un cuerpo muy bello Pero vete en el camino Oye, comparte el MC Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa La juguera Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Ay, vete sola Ay, vete sola Camina y coge la cola El cupido de las mezclas DJ Dura Engañar a un amigo Eso ni hablar Saliditas contigo Eso está mal Muy mal Sé que a ti te gusta Sé que te entretienes Ay, oh Saliditas contigo No me conviene Sé que a ti te gusta Sé que te entretienes Ay, oh Saliditas contigo No me conviene No me conviene Salir contigo No Ay, oh Ni aunque estuviera lo tuyo Saliditas contigo Ni loco no te fuera yo Sé que a ti te gusta ¿Qué te gusta? Sé que te entretienes Sal conmigo si puedes Saliditas contigo No me conviene Yo no te voy a llevar Ni de rodillas Pelopidas No te daré más La oportunidad De una infidelidad No eso no va Tú me dijiste mentira Ahora quién te va a creer Si tú metiste la pata Ya no te puedo quererte Mentira, mentira ¿Quién te lo va a creer? ¿El mentiroso quién? Mentira, mentira Te pillé, te pillé mamá Claro que te cogí Claro que te pillé Vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acordará de ti Cuando llegue la noche Donde quiera que estés Tú me recordarás Tú me recordarás No es mentira de tu parte En varias ocasiones Cometí varios errores Pero amor, sí supe darte Me recordarás En tus noches de vacío Me recordarás Me recordarás Porque fue tu amor Prohibido Sentirás muy vacía Toda la ciudad Pero al pasar el tiempo Sentirás nostalgias Y te acostumbrarás Y te acostumbrarás Pero me recordarás ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.